México alberga miles de bellos lugares por descubrir a lo largo y ancho de su territorio. El Pueblo Mágico de Coetzalán es uno de ellos, ubicado en una zona montañosa en la Sierra Norte de Puebla. Este lugar está rodeado de cuevas, grutas y cascadas, así como bellos paisajes de película y sus bosques cubiertos de neblina. Sin duda, es un sitio que todos los viajeros deben tener en su radar. El clima en Coetzalán es cálido, templado y húmedo, con lluvias frecuentes. Su temperatura promedio se encuentra entre los 12 y 30 grados y muy rara vez llega a bajar de los 8 grados. Este clima beneficia el crecimiento de las plantas de café. Así es, desde hace muchos años se ha ido desarrollando la producción de este producto natural que a muchos nos encanta. Si eres amante del café, seguramente este video te va a encantar. En mi reciente visita a Coetzalán, íbamos caminando por las calles del centro y por azares del destino, conocimos a Daniel, un orgulloso mexicano propietario de una de las marcas más importantes de café en Coetzalán, llamada Coetzali. Daniel nos contó que desde pequeño comenzó a dedicarse a este bello arte. Aunque en una temporada de su vida se fue de México a vivir a Canadá y posteriormente volvió con el sueño de crear su propia marca de café. Él se portó muy amable y nos dio un recorrido por su rancho cafetero. Y con mucho gusto se los vamos a compartir. ¡Disfrútenlo! Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Vázquez Cruz. Soy de acá, de la Sierra Norte, que es Coetzala. Igual vengo de aquí, de la gente indígena. Mi primer lenguaje se habla el náhuatl. Y después aprendimos el español. Estas plantas se le llaman plantas puras. Son de porte alto, que es la típica, el bourbon y el mundo nuevo. Su almendra es muy grande. En la taza del café te da un mejor sabor y un buen rendimiento cuando va uno sacar los rendimientos de este tipo de café. Actualmente estamos dejando de producir un poco. Estamos metiendo otras plantas que son de mayor producción. Pero estas es de la mejor calidad que pueda haber en esta zona. Pero son menos resistentes contra las enfermedades y las plagas. Sí, hay una enfermedad que se llama royal, que la ataca. Este se va manchando la hojita y se muere. Estas plantas se le llaman plantas híbridas. Su porte es de dos metros y medio, pero te da desde hasta arriba hasta abajo su producción. Son más resistentes contra las plagas y las enfermedades. Ahorita estamos acudiendo a las híbridas porque te dan mucho café, muchísimo café. Yo lo que estoy haciendo en el rancho tenemos 10 hectáreas y medio de cafetal. Estoy intercalando dos híbridas y dos puras. Aquí voy a tener cantidad y voy a tener calidad. Se le llama café convencional. Miren amigos, qué bonito lugar. Aquí empieza el rancho. Aquí empieza el rancho. Aquí empieza lo chido. Guau. Sí. Tenemos una extensión de 10 hectáreas y media hasta allá. El cerro nos pertenece. Ajá. Ese cerro lo tenemos como virgen. Ok. Ahí tenemos un proyecto para hacer un andador y tirolesa. Ah, ok. Sí. Así es, mira. Estas son, se llaman plantas híbridas. Estas son híbridas. Sí, esta es un marselleza. Ok. Sí. Aquí es donde trabaja la gente. Son las plantas nuevas que estamos metiendo. Las sembramos en agosto. Mira cómo está. Y ya están bien grandes. Súper grandísimos. Es lo que nos decían, que crece mucho más rápido la híbrida que la original. Este es un criollo. Criollo o típica. Sí, así se le llama. Son de porte alto, así como les dije. Ajá. Y estas son de porte bajo, dos metros y medio nada más. Pero te produce desde hasta arriba hasta en el piso. Hasta en el piso. Sí. Así es, mira. Como ahorita ya vienen los granos de café. Mira. Muchísimo, mira. Sí. Mira cómo está, parece en este... Está muy tupido. Mira. Ey. Mira. Ey. Ahí están los rojitos de este lado. Sí. Vamos un poco. Ahí están. Órale. Es todo un proceso, ¿verdad? Sí. Mira. Ahora sí lo pueden chupar. Ahora sí lo puedes chupar. Tiene miel. Es dulce. Como dulcecito. Vamos a café. Vamos a café. Esta planta se llama burbón. Burbón. Sí, burbón. Su almendra es muy grandísima y te puede dar la taza de la mejor calidad. Sí. Estas plantas pueden durar más de 100 años. Guau. Así como puedes ver, mira. Sí. Los poda uno siempre donde sale el sol. Sí. El retoño es flexible y te da mucho mayor producción que una planta principal. Mira. Este es un retoño y me va a dar muchísimo café. Sí. Este se le llaman plantas puras. Plantas puras. Exactamente. Sí. Este es mi semillero. Sí. Es un grosor de 40 centímetros. Sí. De tierra polvilla. Donde nosotros ponemos el café hacia boca abajo. Todas las plantas nosotros lo ponemos así. Mira. Los granos de café así. Así. Tienen que ser todas de planchuela. Este se le llama planchuela. Sí. Hacia abajo. Y estos salen los primeros tallos. Aquí la producción empieza en noviembre, diciembre, enero, febrero y una parte de marzo la cosecha del café. Sí. Se va cortando cada 20 días o cada mes lo que se va haciendo lo rojito. Sí. Cada granito de café tiene dos almendras. Sí. Dos almendras. Encima tiene musílagos, que es la miel del café. En el rancho tenemos una máquina que se llama despulpadora. Cae en esa máquina. Sí. Lo que va haciendo lo va sacando el granito de café y cae en unos tanques de fermentación. Esos tanques de fermentación tarda unas 18, 20 horas. Depende cómo sea el tiempo. Se lava con mucha agua. Cae en el serpentín. Y de ahí se va al escurrimiento. El escurrimiento lo pasamos al asoleadero. Como son tiempos de lluvizna, nuestro café lo tenemos que pasarlo a la máquina que es la secadora. Pero si yo lo seco en el asoleadero, en la taza del café me va a dar mucho mejor sabor. ¿Por qué? Porque es un secado natural. Sí, aquí es donde se oría. Todo se oría, se seca. Ok. Así es. Aquí también lo que le ayuda al café, sí, que hay mucha piedra. Las piedras tienen sales y minerales. Claro. Entonces le ayuda mucho en la taza del café. Ok. Que sería ya el cuerpo, la acidez. Absorben. De la planta absorbe todos esos minerales en su crecimiento y lo refleja en los granos de café. En aquel cerro podemos encontrar, aquí nosotros les decimos zorras, como coyotitos pequeños, como perritos chiquitos, armadillos, placuaches, como cotorritos. ¿Esas aves son qué? ¿Esas aves son cavilanes? ¿Esas aves son cavilanes? Sí. Esos son zopilotes. Ah, son zopilotes. Ajá. Ahí es donde podemos encontrar víboras muy grandes. Lo tenemos como virgen. Ese cerro. Ese cerro de ahí es virgen. Sí. Así es. Chula. Ajá. Y todos estos se van a convertir en granos rojos en su tiempo, en su momento. En algún momento estos van a ser un café. Va a ser café que va a estar en la taza de alguno de ustedes que esté sentado, viendo, desayunando, cenando. Un rico café de aquí de Coetzalán. Y esta es la gran vista, amigos, de aquí, pues del ranchito. Vean ustedes qué belleza de lugar. La verdad es que está impresionante. Esto es parte de la Sierra Norte de Puebla. Una chulada de lugar. Y la verdad es que está en el aire, en si, pero es muy grande, y la verdad es que está entrando. Ellos son los lados. Y la verdad es que está en la tierra. Dónde está alrededor de una tierra muy grande. Y la verdad es que está abierto. Cierre meses. Y la verdad es que está ahora, la verdad es que está abierto. Echamos este café en estas máquinas Se le llaman morteadoras Lo que hace esta máquina Le quita la cascarita blanca Sale el café verdecito Funcionando por el tamaño de las cribas Quebradura, café mediano, café grande De planchuela Y lo que no llegó a amortearse Lo avienta hasta acá Así se le llama a esta máquina Seleccionadora Son de las almendras más grandes Y aquí le va poniendo los costales Y va saliendo según el tamaño de los granos Sí, exactamente A estas máquinas se le da un tostado mucho más parejo ¿Por qué? Porque es de aire Aquí es donde tomamos el final De qué tipo de tostado quiere el cliente Tostado medio, tostado semioscuro o tostado oscuro Y qué tipo de molido quiere Tostado grueso, medio o fino Y qué tipo de envasado quiere Cuartos, medios o kilos Y cuáles son los envases que quiere el cliente Entonces ahí es donde se le arroja automáticamente Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de perro y biel Yolishpa Yolishpa Está hecho con 14 hierbas ¿14 hierbas? Sí Para el desamor Bueno, pues deme un litro Está muy bueno Sí Está bueno Sí, sí me gustó Este está mucho mejor Porque vamos a probar Sabe como un té concentradito Pero con llegue, ¿no? Percibo un poco de cíntricos Y un chingo de alcohol ¿Verdad? Así que lo pruebe Está mucho mejor ¿Es para el desamor? A ver, a gente Al éxito Sin miedo al éxito eso A mí me gustó más el perro Está bueno Sí, me gustó mejor ¿Este también es de hierbas? No, este es este de naranja ¿Naranja? Sí A ver, saluda, amigos Está dulce, son Sí Sí, sabe Me sabe como jarabe, ¿no? Un rollo así Yo también me quedo más con el verde Me gustó más el verde Sí Bueno, amigos Pues esperamos que les haya gustado este video Y quiero agradecer a Daniel Por habernos dado el recorrido Estuvo muy padre Está hermoso el lugar Y pues de antemano Quiero recomendarles Pues el producto que él fabrica Porque es completamente artesanal Es completamente Pues de manos mexicanas Chambeadoras Que se ganan Pues la chamba y todo Entonces cuando vengan a Coetzalán Busquen su producto Aquí lo van a encontrar Es fácil O pregunten por él Y también Es fácil encontrarlo Porque está muy cerca Del centro Pues muchísimas gracias Daniel Por tu apoyo Y permitirnos Hacer este pequeño reportaje Sí Pues les agradezco mucho Que nos hayan visitado Y qué bueno Que les haya gustado La visita aquí En mi bodega En el rancho también Y pues Con mucho gusto A las personas Que nos ven Pues están invitados Muchas gracias Muchas gracias Sí Gracias Bailaralala Ojalá que llueva café Pa' que la realidad No se sufra tanto Ojalá que llueva café En el campo Pa' que todo el mundo Escuche este canto Ojalá que llueva café En el campo Y los bailadores Sigan zapateando Ojalá que llueva café En el campo Que todos los pueblos Canten como hermanos Ojalá que llueva café En el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café En el campo ¡Rijajaja! ¡Hola muchachos! ¡Uno de 24 kilates! ¡Uno y de alguien sí! ¡Uno y de alguien sí! ¡Uno y de alguien sí! ¡Uno y de alguien sí!